A la sombrita, oye, mira, ¿sabes qué? El teléfono me marca 29 grados, el auto nos marcaba 31, pero la sensación térmica anda por ahí a esta hora Miguel Ángel, cuando iban a ser cerca de las dos, y es una imagen recurrente últimamente, yo me voy a mover mientras vamos caminando, ver estos carteles de se arrienda o se vende en el centro de la ciudad, Miguel Ángel, ahí lo está mostrando Jonathan, estos carteles que ha sido una tónica y se suman porque a un anuncio que se realizó y que va a terminar disminuyendo la cantidad de diarios que llegan a regiones, esto porque a contar del primero de febrero, Copesa dejaría de enviar sus ejemplares a regiones, una situación obviamente preocupante, Miguel Ángel, y que se suma a lo mal que lo están pasando los suplementarios, de hecho, vamos a avanzar un poquito acá, junto a Jonathan, estamos en pleno centro de Temuco, aquí, por suerte en el Dunate siempre hay como una brisa, lamentablemente hoy día esa brisa es bastante tibia, Miguel Ángel, pero esta imagen de kioscos cerrados igual es otra arista que se está sumando y que va contrastando con imágenes de locales que están con sus cortinas abajo, en el centro de la ciudad, y es una imagen, sí, ¿te acuerdas que ese local cuánto alcanzó a estar abierto muy poco rato? Nada, nada. Y tuvo que cerrar sus puertas, sí, pero es una imagen, lamentablemente, que se ha vuelto recurrente en el centro de la ciudad, mira, aquí estos kioscos estaban funcionando, sabemos que aquí en el Dunate pasa harta locomoción, la gente va a pagar las casas, pero hoy día está cerrado, literalmente pelado, sí, cerrado, literalmente pelado este sector de la ciudad y no anda gente, de hecho, si mostramos hacia el otro lado, la caja de los héroes, mira, no hay nadie afuera de la caja de los héroes. En los controles que se han realizado durante la mañana, en distintos puntos de la ciudad, sabíamos que en Labranza, en el Puente Nuevo, de hecho, me voy a quejar públicamente, Miguel Ángel, aprovechame. Yo hoy día, bien en la mañana, había alta congestión entre Temuco y Padre de las Casas, un taco en el que, por lo menos yo estuve poco más de 40 minutos, cerca de una hora, en realidad. Sabes que cuando llegamos al control, o cuando llegó al control, los cuatro funcionarios del ejército, conversando de lo mejor, no estaban ni controlando, entonces, igual es incómodo estar alto rato en el taco, si van a fiscalizar, bien, uno lo toma, lo acepta, si tiene que existir fiscalización, pero estar en el taco para que no lo fiscalicen a uno, igual es incómodo. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Aquí otro se arrienda. Sí, aquí hay una sucursal de teléfono en ese local, pero, oye, da hasta gusto hoy día a caminar por las calles de Temuco, pese al calor, porque anda muy poca gente, situación que no habíamos visto en otros momentos durante esta cuarentena, es más, lo habíamos visto en las filas del banco, hoy día no había fila en el banco, he estado acá en el centro, cuando pasamos en la mañana, ya van a ser cerca de las 14 horas, pero la imagen es esta de la ciudad, mira, aquí hay otro kiosco, este está abierto, aquí hay un kiosco que está funcionando, sí, aquí en la esquina, a ver, esperemos que pasen los vehículos, son poquitos, así que vamos a cruzar. Hasta en la plaza se ve poca gente. Sí, se ve poca gente, ahí lo estaba mostrando Jonathan en estos momentos, que se ve poquita gente en la plaza, la verdad, el calor es insoportable hasta ahora. Sí, no le hago caso más, don Martín que decía que con las poleras negras y a menos calor se equivocó, lo estoy comprobando en estos momentos. Sí, un saludo para don Martín obviamente. Sí, a propósito de saludos para Pablo Sánchez que está en nuestra sintonía, nuestro colega en Ufroradio, habla de Víctor Durán, dice, terrible capo, bueno, ahí están los titulares Hola, ¿cómo está? ¿Lo puedo molestar un segundito? Para hacerle un par de preguntas, ¿cómo han estado las ventas? ¿Podría conversar con usted en la puerta? Dos minutitos, dos preguntitas. No, no quiere conversar el cabrero que está funcionando, sí. Hay un buen contacto con eso, ¿ah? Sí, 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 lo vamos a hacer. Queríamos aprovechar de mostrar cómo estaba el centro en torno a este tema, pero mira, la imagen del centro en este momento completamente despoblado, vamos a seguir con esto porque igual no deja de ser que no hayan, o que lleguen menos diarios, sabemos que el papel en todo caso lamentablemente va en retirada en ese contexto y se está ocupando o privilegiando más el tema virtual. Así es. Carlos, no lo dejamos que se siga ahí secando gráficamente con el calor. Le agradecemos el trabajo, naturalmente andar en el centro de Muco, andar con cámara, andar con micrófono, no es nada de agradable, pero lo ha hecho muy bien. Así que, gracias Carlos, nos estamos encontrando en cualquier momento. Nos vemos en cualquier momento. Buen fin de semana para todos.